Extrabajadores portuarios llevan a cabo una manifestación en la calle de Gómez Farías y Rayón frente a las instalaciones de SAT. Los manifestantes exigen que el gobierno federal le regrese los bienes que les fueron confiscados durante la requisa hace ya más de 30 años. Esto durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, el secretario general del sindicato de maniobristas, Gilberto Tejeda Delgado, sostuvo que permanecerán con los bloqueos el tiempo que sea necesario y que en caso de no ser escuchados, extenderán sus acciones a las oficinas del SAT en Boca del Río.